¡Suscríbete al canal! Y a los queridos compañeros. Buen día, Carlos Ortiz. Buen día, ¿qué tal? ¿Pueden oírme bien? Perfecto, perfecto. Excelente. Carlos, yo ya te llamé porque me interesó, me interesa todo lo que vos planteas, porque sos un estudioso de todos los temas centrales, digamos, de la economía, del desarrollo. Me interesó particularmente, como todo el mundo habla del gasoducto, de Vaca Muerta, etc. Y vos volviste a traer el tema de la energía que viene del norte y cómo podemos aprovecharla. Me gustaría que lo compartamos con la audiencia. Bueno, creo que estás refiriéndote a la energía hidroeléctrica. Así es. Bien. Bueno, mirá, el tema es el siguiente, esto daría para hablar horas y horas. Los sectores ultraconservadores, los sectores neoliberales, siempre estuvieron en contra de la generación hidroeléctrica y de la generación nuclear. Ellos son prácticamente asociados o funcionan al servicio de los intereses termoeléctricos. Termo significa calor, o sea, la energía generada a partir de los hidrocarburos. Y constantemente han ejercido, digamos, presiones para evitar o para, digamos, que no se tomen, digamos, decisiones inmediatas para que Argentina tenga mayor porcentaje de generación hidroeléctrica y generación nuclear. La energía más limpia a nivel del mundo, más confiable, y es energía de base, es la generación hidroeléctrica. Digamos, respecto de este tema se dicen muchas cuestiones que no son ciertas. Los sectores ultraecologistas, que siguen los, claramente nosotros dictados, que les dan desde los países, básicamente desde los países anglosajones y de las, digamos, potencias atlantistas. Una de las cuestiones que nosotros dicen es, la energía hidroeléctrica es algo anticuado, es una tecnología superada, por algo los europeos ya no siguen construyendo hidroeléctricas. Y es una afirmación muy maliciosa, puesto que Europa no construye más hidroeléctricas, puesto que hace varias décadas las tiene todas construidas. Elemental Watson, no sé si me hago entender. Sí, claro. Digamos, no es que uno puede seguir haciendo hidroeléctricas hasta el infinito. Digamos, hay que ver en qué lugares y qué potencialidad hay. Nosotros en Argentina tenemos capacidad para, todavía para tener, digamos, mucha más generación hidroeléctrica. Los europeos que empezaron antes, ¿no es cierto?, y que lo hicieron muy, bueno, rápidamente, prácticamente no tienen ningún río, arroyo ni nada en donde montarán una nueva hidroeléctrica. Y Estados Unidos es un caso más o menos similar, puesto que, digamos, Estados Unidos, Estados Unidos, se considera que tiene más de 70.000 presas en todos sus ríos. Un numerito, ¿no? Un numerito. Y tampoco le queda mucho lugar para seguir haciendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Brasil sustentó su enorme capacidad industrial actual en su, también, muy importante capacidad de generación hidroeléctrica, que viene desde hace varias décadas. China está siendo potencia mundial hoy y es quien en los últimos 15 o 20 años construyó más grandes centrales hidroeléctricas. Incluso tiene ahora la más grande del mundo. Y, digamos, no es la única. Está construyendo varias megacentrales. En el caso argentino, el tema es un poco complicado, puesto que los intereses termoeléctricos están muy asociados o muy vinculados con el ultraecologismo, tipo Greenpeace, World War Life Foundation, que en Argentina se llama Fundación Vida Silvestre, y otros entes, nosotros similares, creados por y manejados desde las potencias anglosajonas. Que se sabe perfectamente que nos quieren, digamos, nosotros subordinados y subdesarrollados, para que sigamos siendo dóciles proveedores de materias primas. En el caso argentino, la mayor concentración de grandes obras hidroeléctricas se da en la zona del Comahue, donde se hicieron varias grandes centrales, y leí hace apenas, creo, de dos días, afortunadamente varias de ellas que habían sido concesionadas, vuelven a ser manejadas por el Estado. No, aleluya. Vamos todavía. Porque estaba regalando plata a algunas empresas, muchas de ellas extranjeras, simplemente para subir o bajar la palanca. No sé si me voy a entender. Eso estaba hecho por Argentina, por el Estado. Son argentinas, estaban bien construidas, muy bien mantenidas, y se sabe perfectamente que las hidroeléctricas, bien construidas y bien mantenidas, tienen muy poco costo operativo. Casi cero. Y eso se había concesionado para que, quiero bajar las respectivas palancas, haya que estar pagándoles. Vuelven al Estado argentino. Bueno, quiero hacer un comentario, porque me parece muy grave, y muy típico de la dependencia cultural y económica de Argentina, respecto de los negociados que vienen de afuera, donde le dan cosas a los extranjeros, nada más que para tener un vuelto subulento, y con un servilismo hacia los extranjeros, que es un atentado contra la patria grave. No es una boludez, no es un negocio. Son hechos graves. Éticamente graves. Son hechos sumamente graves, y es notable porque respecto de todo esto, que yo saqué varios artículos, salen los, digamos, estos señorones, los que son voceros de los oligarcas, afirmando, por ejemplo, que siempre es mejor lo que es privado que con respecto a lo que es del Estado. Cosa que no es cierta. Lo cual no es cierto. Si fuera así, no tendríamos la buena tecnología nuclear, por ejemplo, no habríamos tenido agua y energía eléctrica, que era un ente muy importante, no se hubiera creado gas del Estado, que fue el modelo para la creación posterior de gas de Francia, entre otras cuestiones. De Francia. Bueno, los ejemplos pueden nosotros seguir. Ahora, en cuanto a la capacidad de generación del nordeste argentino, se peleó mucho en su momento para que se construya y para que se termine Yaciretá. No es un tema menor que Yaciretá estaba construida, pero no terminada, porque faltaban las mal llamadas obras complementarias que se debían hacer en posadas, en Encarnación Paraguay, y en varias otras localidades, para disminuir todo impacto que pudiera producir esa hidroeléctrica. como no estaban hechas esas obras, estaba funcionando no como debía funcionar, sino a 5 o 6 metros menos de cota, a menor altura. No sé si me hago entender. Y eso estaba ocasionando que las turbinas vayan dañándose, porque no es lo mismo funcionar a la cota de diseño que en otra cota. Eso se solucionó en los años en los cuales dicen que no se hizo nada, en el, digamos, 2003 hasta el 2015. Y una vez solucionado eso, Yaciretá se puso a funcionar al 100%. Ahora se está construyendo Añacua, que es una, digamos, central adicional dentro de la infraestructura que tiene Yaciretá. Ahora bien, es interesante analizar un poco cómo los sectores ultraconservadores son feroces contra quienes no siguen sus mandatos. Puesto que la terminación, la exitosa terminación de la central hidroeléctrica binacional de Yaciretá, fue mérito principal de dos personas, de dos funcionarios que han, digamos, trabajado incansablemente para eso. A nivel nacional, Julio De Vido. Y a nivel local, trabajando en conexión directa con él, Oscar Tomás, que estuvo dirigiendo la EBI durante prácticamente esos 12 años. Te agradezco que digas, te agradezco que destaques a Julio De Vido, que ha sido tan, tan perseguido, de una manera tan cruel, incluso por compañeros que acataron cosas, porque la obra de De Vido es extraordinaria. La obra fue extraordinaria y lo que pasa es que no han sido obedientes a ciertas ideas que, si no se las sigue, te hacen pagar muy caro. Recordemos que es mérito de Julio De Vido no solo la terminación exitosa de Yaciretá, sino la terminación exitosa de Atucha II y el comienzo de Atucha III, que el macrismo paralizó sin ningún fundamento. Entre otras grandes obras, también tuvieron el mérito enorme de completar el sistema interconectado nacional uniendo a todas las provincias continentales. Una obra largamente, digamos, postergada y en ese periodo se hicieron más de 5.500 kilómetros de redes de alta tensión. Bueno, ahora bien, ¿cómo juega el potencial hidroeléctrico del noroeste en todo eso? En todo esto. Esperá, y quiero agregar otra cosa. Recuerdo cuando apareció Henry Kissinger pidiendo 1.200 millones de dólares por no sé qué cosa de haber colaborado no sé qué cosa en la terminación de Yaciretá cuando ellos eran los primeros que no terminaban de hacer. No, es así, es así. Recordemos que el tema del encarcelamiento o incluso acciones peores es una metodología habitual de los sectores ultraconservadores. Recordemos que los que engrandecieron YPF, el general Mosconi y el general Baldrige fueron duramente perseguidos. Baldrige estuvo preso. Recordemos que los que de alguna forma industrializaron a Argentina en el periodo del 58 al 62 en el centro Frondizi prácticamente todos sus dirigentes fueron encarcelados. Recordemos, por supuesto, cómo fue perseguido ferozmente Perón por un ejemplo. O en el siglo XIX cómo lo persiguieron a don Juan Manuel de Rosas entre varios ejemplos más. Volvamos un poquito porque es interesante hacer saber. En la región... El general Pistarini, ¿no? El debido de Perón. El general Pistarini, no olvidé. También, sí, señor. El general Pistarini coincido totalmente. Y hay varios ejemplos más. Pero quiero robarles cinco minutitos para hacer saber qué proyectos existen y qué importancia tienen. Está construida Yacyretá que se había planificado a comienzos del siglo XX y que el que firmó los acuerdos para que se haga fue Perón. Una de sus últimas grandes acciones. Pero tenemos completo el también muy interesante proyecto de Corpus, central hidroeléctrica que queda ya en Misiones. Los estudios están completos. Y es una central, digamos, muy económica. Puesto que las características donde va a ir hacen que haya muy poca superficie inundable. Porque el río corre allí totalmente encajonado. Es una obra relativamente... O sea, es una gran obra. Pero dentro de lo que son las grandes obras es una obra relativamente reducida puesto que, repito, el río allí está encajonado. Y generará aproximadamente la misma capacidad que está generando Yacyretá. Eso sobre el río Paraná. Sobre el río Uruguay hay dos proyectos también largamente analizados y estudiados que son Garabí y Panambí. Aparentemente, los sectores ecologistas en Brasil impedirían que se hagan esas obras. Pero habría que analizar el tema. Es mucho el potencial. Y recientemente yo volví sobre un tema en el cual estuve divulgando recurrentemente. y es el hecho de que la provincia de Misiones, pequeña provincia, pese a no tener mucha capacidad financiera, digamos, desarrolló siete proyectos hidroeléctricos de una capacidad pequeña o mediana. No los mini que son que no tienen capacidad como para autofinanciarse. Las pequeñitas centrales. No, estamos hablando de centrales que van desde 5 megavatios hasta la más grande de esas analizadas 60 megavatios. Son centrales totalmente estudiadas o no estudiadas por la provincia. Los proyectos fueron terminados y son plenamente factibles. No se pudieron hacer porque la Secretaría de Energía de la Nación que permanentemente tuvo digamos clara mentalidad termoeléctrica nos iba impidiendo. Se pudo concretar una de ellas la más importante es la central hidroeléctrica de Uruguay. Aclaremos que es Uruguay con I latina y no es Uruguay. Está ubicada sobre un digamos río interior que tiene misiones el más importante el de más caudal y con también con una considerable caída un gran salto. tenemos además de esa construida tenemos siete proyectos plenamente viables y aunque parezca mentira según estuve averiguando yo todos los antecedentes que incluían las perforaciones para ver el suelo se tiraron se tiraron ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Según referencia bueno es un poquito largo no dejémoslo para otro día porque se nos acabó el tiempo pero Carlos nos gustaría molestarte más seguido pero con el mayor gusto porque son temas que son temas que nadie tira vos sos una máquina de tirar tiros extraordinaria del avance posible para los argentinos preservar nuestra capacidad preservar las ideas preservar los planes la verdad que es un hallazgo haberte encontrado escucharte con atención y queremos tenerte en el programa más seguido ¿Cómo no? Y te puedo decir algo mirá yo fui expulsado de la facultad de ciencias económicas de la UNAM en realidad por el grave hecho de no ser neoliberal y peor aún por ser peronista no es ninguna novedad no, ya sé pero es bueno que se sepa cuando quiera estoy a total disposición muchísimas gracias Carlos Andrés Ortiz Magíster una persona que admiramos mucho seguimos y escuchamos con suma atención porque es un patriota La mañana del domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas